Sin Tienes toda la razón Jugué con tu corazón Como un día lo hicieron conmigo Perdón Hubo más este rincón Que sin querer te daño Sin ni siquiera tener un motivo Te entregaste a mí Como no lo hiciste con nadie Y si se sufre como hace un cobarde Hoy seré esa maldita razón Por la que ya no creas en el amor Perdóname por ser todo lo que soy Con todo esto no eres solo sentirme Mucho peor Jugué con tu corazón Lo sé y lo admito Me comporté como un estúpido Como un maldito Me duele el alma Haberte hecho tanto daño Pero sabes yo también sufrí un engaño Recuerdo los días de antaño Donde creer para mí no era extraño Todo se fue por el caño Hoy hay la historia de tu vida en paño Para qué pedir perdón si el mal está hecho Corazón deshecho No valgo tu despecho Y en mi pecho El dolor se acumula El sentimiento se anula Me comporté como un mula Como un mula Como un mula Siempre tenés toda la razón Aquí el culpable soy yo Por hacerle daño a quien todo me dio Por favor No alargues más tu dolor No pidas una explicación Te juro Te juro no todos son como yo Te entregaste a mí Como no lo hiciste con nadie Hice sufrir como lo hace un cobarde Hoy seré Esa maldita razón Por la que ya no creas en el amor Perdóname Por ser todo lo que soy Con todo esto Lo haré Solo sentirme Mucho peor En mi mente atesoro Momentos a tu lado Y el recuerdo en tu lado De un sentimiento frustrado Hubiese sido perfecto También haberte amado Pero la vida me ha dado Un corazón malvado Me diste tu confianza Y yo iba tras una venganza Besó más el egoísmo Que el amor en la balanza He de reconocer Que mi ser te recuerda El romance no va conmigo Lo exacto Soy una mierda Perdón si te irí Si te mentí No creo en el amor Porque el amor No cree en mí No cree en mí No cree en mí Perdón por haberte hecho daño Perdón por haberte mentido Pero es que no puedo cumplirte Lo que te había prometido Perdón por haberte hecho daño Perdón por haberte mentido Pero es que no puedo cumplirte Lo que te había prometido Lo que te había prometido Lo que te había prometido Gracias.